Mañana comienza en Huesca el juicio por la devolución de las pinturas murales de la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sigena. Están depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y fueron arrancadas de forma ilegal. El presidente de Aragón ha asegurado que si es necesario recurrirán a la policía judicial para que esas pinturas vuelvan a Aragón. Estos son los frescos de la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sigena que Aragón reclama por la vía civil desde 2014. Son 120 metros cuadrados de pinturas murales de gran valor artístico que actualmente se exponen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Una parte de ellas se arrancaron durante la Guerra Civil. Fueron arrancadas en 1936 por un funcionario del gobierno catalán que no tenía ninguna jurisdicción en Aragón. El resto fueron sacadas en los años 60 con motivo de una exposición en Barcelona. En el juicio que comienza este lunes, los letrados aragoneses argumentarán que las pinturas se llevaron sin autorización del Estado y que la Generalitat no tiene títulos de propiedad de los frescos. No entendemos cómo unas piezas que están en depósito que no se han vendido no se van a poder restituir al Monumento Nacional al que pertenece en este caso el Monasterio de Sigena. El presidente de Aragón tiene previsto reunirse con los implicados durante esta semana. Haremos todo lo que tengamos que hacer, incluso recurriendo a la Policía Judicial, para que de una vez por todos los bienes vuelvan a Huesca. En Villanueva de Sigena esperan ya la devolución de otras 97 piezas. Llegarían a esta sala del monasterio de 200 metros cuadrados con sistema de seguridad y climatización. Un espacio de trabajo y conservación para la vuelta del patrimonio aragonés.